Bien, el modelo de mezcla de normales, entonces, lo que propone es bastante distinto a Cummings, que no hacía ninguna suposición sobre los datos. En el modelo de mezcla de normales suponemos que los datos provienen, han sido generados, o sea, obtienen un comportamiento como de variables aleatorias normales. En el área aleatorias normales multivariadas, porque tenemos, porque son datos de varias variables, no es una sola variable, son justamente el problema, o sea, no sé del problema, pero como estamos tratando con datos con muchas variables, es que no es fácil de visualizar, etcétera. Entonces, el modelo que se propone es que esos datos provienen de una normal, pero no de una sola normal, sino que de distintas normales, y que eso sería lo que define los distintos grupos. Por eso se denomina mezcla de normales. ¿Qué significa que los datos provienen que una normal multivariada? Veamos. Recordemos, entonces, la distribución normal multivariada o gaussiana, tiene la misma, una forma muy parecida, ¿cierto?, a la normal o gaussiana en R, solo que, como es una normal multivariada, en lugar de tener una media, un valor, un parámetro real, es un vector, las medias en cada variable. Y en lugar de tener una variable, y en lugar de tener una varianza, tiene una matriz de covarianza, ¿cierto?, entre las distintas variables de los datos. Y lo mismo, entonces, con la expresión de la densidad, ¿cierto?, en lugar de ser dos pi sigma cuadrados, dos pi, el determinante de sigma, elevado a un medio, un raíz cuadrada de la misma. Y la exponencial, ¿cierto?, y la exponencial, entonces, es de este producto matricial, X, que también es un vector, ¿cierto?, el menos mu, la media, la encuesta, la matriz de varianza cuadrada de invertida, ¿cierto?, que correspondería dividir por sigma cuadrada, factor de X. Esta distribución es muy útil, o se usa mucho, porque tiene propiedades muy interesantes, por ejemplo, que la estimación de máxima varianza, ¿cierto?, o sea, la que maximiza, o sea, cuando nosotros tenemos parámetros, las que maximizan la probabilidad de que los datos hayan ocurrido, que sea la identidad de máxima varianza, ¿cierto?, obtenemos que el ajuste, ¿cierto?, nos dice que es la media estimada, porque esta media estimada, porque esta media es la teórica, y otra cosa es lo que ocurre con los datos, entonces, la media estimada es exactamente la media de los datos, y que la, 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 la covarianza estimada es exactamente la covarianza que se va a denominar empírica, ¿cierto?, o sea, a partir del plato, aquí los equipos son los datos, que estamos, eh, analizando. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, ese es el modelo, eh, la normal multivariada, o sea, datos que pueden, la normal multivariada, nosotros podríamos ajustar la normal, utilizando, eh, estos parámetros para, para, eh, reemplazando, estos son los valores teóricos que normalmente no conocemos, ¿ya? Entonces, estos parámetros los podemos definir a partir de, de sus estimaciones máximo de los cifres. Pero la, en la, en el caso del agrupamiento por mezclas normales, lo que nosotros estamos suponiendo es que lo que tenemos es una mezcla de gaussianas en los datos, o sea, no solamente una densidad normal, sino que, eh, varias, acá, ¿cierto?, el número mágico de cada grupo, ¿ya? Y que cada una de esas tiene una, como esta, como probabilidad, tiene una, un peso, ¿cierto?, en la probabilidad final, en la densidad final, un pi sub k, donde los pi sub k suman. Los tres parámetros, pi sub k, mu sub k suman, acá, entonces, son parámetros a estimar a partir de los datos. Y ahí tenemos, entonces, cuál es, el modelo teórico nos está diciendo, por ejemplo, si k fuera igual a tres, que nuestros datos provienen de, de tres, eh, distribuciones normales, con estos, con estos valores de, o sea, graficados, entonces, estas, estas curvas, eh, eh, en distintos colores corresponden a, si nosotros graficáramos, eh, tres distribuciones, eh, bivariadas, en este caso, eh, con distintos valores medios, y distintas matrices de varianza, covarianza, aquí las matrices no son, eh, 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 hay, hay correlación entre las variables, porque si no hubiera correlación, estos, estos circulitos serían esféricos, serían, ¿ya?, pero cuando hay correlación, entonces, aparecen estas formas elipsondales. Entonces, este es el modelo que suponemos que está detrás de los datos que estamos observando. Eh, si nosotros generáramos valores de esas distribuciones normales que mostramos recién, entonces tendríamos puntos, eh, con, desde, 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 desde la naturaleza, ¿cierto? Los rojitos corresponden a la generación de valores de la normal roja, los verdes de la normal verde, etcétera, ¿sí? Eh, y entonces, el, la mezcla de normales, eh, es así, el proceso generativo sería como sigue, escoger primero una componente, o sea, de cuál, de dónde voy a generar mis datos, ¿ya?, de cuál de las tres causales. Entonces, solo hago con una probabilidad pi sub k. Y una vez que tengo la, eh, entonces, ese valor k, supongamos que se escoge, que aparece, que voy a escoger de la, de la, de la gaussiana i, y, entonces, escojo el siguiente valor i, de la distribución i. Si hacemos ese proceso, nos va a quedar una nube como la que está descrita ahí. Cada dato es generado por una de las k componentes, y entonces tenemos una variable, el de 30, z sub i, que me indica, eh, a cuál, con valores ciertos sobre los, sobre las k posibles, eh, componentes, que me dice con qué, a qué, a qué normal, de qué normal fue generado ese dato i. Y, ya, obviamente, la suma sobre z y k es uno. Eh, en realidad, z y k son valores, eh, eh, cero o uno solamente, ¿cierto? Pero, lo que tenemos es que la probabilidad de que z y k sea igual a una pi sub k. O sea, la extracción, o sea, al obtener un dato de, ya voy a extraer la distribución i, entonces, inmediatamente, el z sub i, eh, j, digamos, z sub i, j, es, 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 es cero, o y k minúscula, como está ahí, es uno, perdón, y todos los otros quedan cero. Pero en probabilidad es pi sub k. Y esta sutileza, ¿cierto? Que también, esto vendría siendo como la, 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 las responsabilidades que teníamos en k minúscula, pero que ahí eran discretas, eran cero uno. Aquí la distinción es que están modeladas, tienen una distribución de probabilidad y que es igual a que subcana. Si esos datos simulados, que usamos ese mecanismo de generación de datos, los viéramos sin conocer las variables latentes, que es lo habitual, tendríamos una nube de puntos y la tarea aquí, entonces viene la tarea de agrupamiento, es cómo generamos grupos de estos datos, suponiendo que vienen en una mezcla de normales. Y tal como en CAMIS, la tarea supone que a priori el analista sabe cuántos grupos son. Entonces vamos a suponer en este caso que hayan tres grupos y la tarea sería distinguir a qué grupo pertenece cada uno de los datos de esta nube. Obviamente en los centros, cierto, de las normales va a ser fácil hacer la discriminación, es en los bordes donde vamos a tener la disyuntiva, a cuál de los grupos pertenece. Que ahí el modelo de mezcla normales tiene una solución que es más fina, diríamos, que la de CAMIS, porque le da probabilidad a los datos de pertenecer a uno u otro grupo. Vamos a ver cómo lo hace. La función de pérdida, recordemos que en cualquier agrupamiento va a meter una distancia entre individuos, va a meter una función de pérdida y un mecanismo de optimización. La función de pérdida en este caso va a ser el negativo del logaritmo de la presumilitud, cierto, porque estamos bajo el criterio de que si la probabilidad de los datos es máxima, estamos en una buena optimización. Entonces, como función de pérdida, tiene que ir en el sentido contrario, entonces es el negativo del logaritmo de la presumilitud. Maximizar el negativo del logaritmo de la presumilitud es, perdón, minimizar, es equivalente a maximizar el logaritmo. Entonces, la tarea de optimización es maximizar el logaritmo de la presumilitud, que no es más que la suma sobre... Esto es una suma porque estamos suponiendo que son datos independientes entre sí, entonces el logaritmo de la probabilidad de cada uno de los x sub i es el... La probabilidad es un producto por el gran logaritmo de la suma de esos... De esos productos, o sea, de esos términos de los productos que son logaritmos de... Y aquí viene la densidad, cierto, de cada dato. La suma de k igual a 1 a k, los k grupos, pi sub k por la densidad de la normal en ese punto x. Los x están compuestos entonces de... O sea, el problema cierto que tenemos es que no conocemos normalmente el valor de las variables latentes. Por lo tanto, esta función de la similitud va a estar incompleta. Vamos a conocer solamente los datos observados, no los zetas. ¿Ya? Y entonces, al no conocerlo, para maximizar esto, esos zetas sub i están aquí adentro. Estos. Y entonces, no vamos a... No es factible de calcular soluciones exactas. Ahí está escrito. ¿Ya? Si tuviéramos el conjunto completo de datos, tuviéramos no solo los x, sino que también las variables latentes, la función de la similitud se escribiría un poco distinta. ¿Ya? Porque en lugar de tener la suma, ¿cierto? Tendríamos, o sea, al multiplicarla por zeta de k, como este toma valor de 0 o 1, esta suma desaparece y nos queda solamente el término correspondiente a que esto valga 0 o 1. Y eso ya sí lo podemos calcular fácilmente los estimadores. Pero no es el caso normalmente y tenemos que lidiar entonces con esta expresión completa. La otra observación aquí es que si los pi sub k y los sigma k fueran todos iguales, recuperamos por la expresión, ¿cierto? La normal, que es una exponencial de x menos y al cuadrado, se simplifica con logaritmo y finalmente nos queda la misma verosimilitud que con Kamins, que es función de pérdida de Kamins, considerando la distancia euclidiana. Veamos qué hacemos entonces con este problema de que no conocemos los zetas ubicados. La forma de resolverlo va a ser muy parecido a lo que teníamos en Kamins, en términos de usar el algoritmo de expectation maximization. La etapa entonces de expectation es la etapa en que se definen las responsabilidades, o sea, a qué grupo pertenece cada observación. Y entonces, si ustedes, la responsabilidad van a quedar definida en este caso como la esperanza zetaica, ya no es un número cero uno, sino que va a ser una probabilidad. La probabilidad de que zetaica sea igual a uno dado todos los datos y los parámetros, ¿ya? Esa probabilidad a su vez se puede reescribir usando la regla de Bayes, ¿cierto? Y las sumas totales, que es condicionar, esta probabilidad condicional en el fondo la calculamos como la probabilidad condicional de los x y dado los zetaica igual a uno, dividido por todas las posibilidades de esto. Esto de aquí es la conjunta, ¿cierto? La conjunta de que zetaica sea igual a uno y que x y valga algo. Y después, para obtener la probabilidad de que zetaica sumamos sobre todo los posibles valores de zetaica para tener la probabilidad condicional, ¿ya? Esto de aquí entonces es una combinación de regla de Bayes con probabilidades totales en la parte de abajo. Eso sí lo conocemos, la probabilidad de zetaica sea igual a uno y la probabilidad de x y dado zetaica igual a uno, que es la normal de x y cuando el grupo del cual fue generado es el k. Y abajo lo mismo, pero sumado sobre acá. Si bien los euros ubicados ya no están en cero y uno, sino que en el intervalo cero y uno, aún se cumple, ¿cierto?, que la suma de valores ubicada por ser una probabilidad es u. Ese es el paso de expectation entonces. Así que calcularíamos las responsabilidades. Conocido entonces, o sea, lo puedo calcular siempre que conozca los datos y conozca los otros, todos los otros parámetros, pi sub k, mu sub k y sigma k. Al revés, o sea, el siguiente paso, que es el de maximizar la esperanza completa del log de verosimilitud, de maximization, entonces, dado que tengo los zeta y generado, ¿cierto?, mi responsabilidad, entonces puedo estimar la verosimilitud completa con los r sub y k, ¿cierto?, la puedo leer que si te dedica a ese igual. Y con esta expresión, entonces, conocida de la verosimilitud, se puede calcular los parámetros máximo verosímiles como antes y las expresiones que nos quedan son que los pi sub k van a ser la suma de los r sub y k sobre n, que los mu sub k van a ser las medias ponderadas, en el fondo, ponderadas por r sub y k, ¿cierto?, por la probabilidad de que zeta y sea uno, zeta y k sea uno, dividido por la suma de todos los r sub y k, y lo mismo con las varianzas, matices de varianzas y covarianzas, queda ponderada por los de r sub y k. Y así obtenemos, entonces, funciona nuestro algoritmo de fixation maximization. Y se itera hasta que el logaritmo de la verosimilitud no aumente más. Al igual que antes, esto converso a óptimos locales, por lo tanto hay que iniciar en varios valores distintos para asegurarse que estamos llegando al global. Cuando la matriz de varianzas y covarianzas es la identidad, estamos en el caso K-means. Siempre que la varianza sea cercana a tienda cero, y lo mismo lo de resucaso, en el fondo, ahí recuperamos K-means. Si lo queremos ver gráficamente, veamos los mismos datos que teníamos en K-means. Ahora, en lugar de tener un prototipo, los prototipos iniciales, dos puntos, van a ser dos distribuciones normales, están graficadas aquí con los círculos azul y rojo, que significa que estamos poniendo a priori, una matriz de varianzas y covarianzas para los dos grupos de integridad. Y con solo la matriz de identidad, digamos. Una varianza común para los dos ejes. Y entonces el algoritmo va como sigue. Dado que tenemos esos, en el fondo los círculos azul y rojo, me representan que estoy diciendo que son conocidos Mu y Sigma. Y entonces, en el paso de las responsabilidades, le vamos a asignar los R sub IK a cada una de las observaciones. Y si ustedes se fijan, entonces tenemos algunos R sub IK que son 0 y 1, los azules y los rojos definidos. Y en este límite, entonces tengo probabilidades. Aquí la probabilidad de que R sub I1 sea... O sea, la probabilidad de que Z sub I, perdón. 1, o sea, 1 es 0.8, por ejemplo, el moradito acá, y 0.2 rojo, y así sucesivamente. Y ahora entonces, con esa asignación de los R sub IK, podemos recalcular la... En el segundo paso, en el paso de maximization, podemos recalcular los... los parámetros, ¿cierto? Y tenemos nuevas distribuciones normales, ya no con la misma varianza en cada eje, ni con la misma... ni dependientes una variable de otra. Con esos nuevos valores de la... pasamos al siguiente paso de expectation, nuevas asignaciones para los observaciones, nuevo paso de... Bueno, aquí ya estamos en el 5, y finalmente entonces me quedan esas dos aproximaciones para la mezcla de normales. Serían dos normales, una bastante más concentrada, ¿cierto? en torno a este punto, y otra normal más extendida en un eje. Y entonces acá tenemos un conjunto de observaciones, las que están en el borde de los dos grupos, que... que tienen probabilidad de pertenecer a una u otra distribución. Si iteramos más, convergemos, ¿cierto? a un momento en que ya no hay... no hay... datos que puedan ser agrupados en uno u otro. Bien. las comparaciones con Kamins. La función de pérdida en Kamins minimiza la suma de la distancia... de la suma de los cuadrados de la distancia eucleidiana. La función de pérdida en GMM minimiza el negativo del logaritmo de la similitud. Se utiliza el mismo logaritmo para optimizar. En el caso Kamins se asignan puntos a los grupos. En el caso de mezcla de normales se calcula la probabilidad posterior y de cada componente. La probabilidad de que una observación pertenezca o no a cada uno de los grupos. En el paso de maximization se optimizan los grupos y en el caso de mezcla de normales se optimizan parámetros. Se realizan asignaciones terminiditas en el paso de prestation en Kamins. En cambio, en GMM se realizan asignaciones probabilistas. Kamins asume grupos esféricos e igual probabilidad para cada uno. En cambio, mezcla de normales no necesariamente los grupos son esféricos y pueden generarse grupos con diferentes probabilidades. Los PISUCAS. Eso es a grosso modo. Vamos entonces, después vamos a hacer el laboratorio, pero vamos a seguir la siguiente estrategia del grupamiento que se llama grupamiento jerárquico. A menos que hayan dudas en esta primera parte. ¿Comentarios? ¿Profe? Liga. ¿Y qué tan probable es que el ejemplo que trabajemos sea como el primero que mostró? Ese que eran tres grupos. No entiendo. Es que el último ejemplo que mostró se veía como bastante claro que se podían separar dos grupos. Pero la primera imagen que mostró donde habían tres se traslapaban. Entonces ahí como que se guardan vivo. Ahí lo que ocurre en mezclas normales simplemente es que te quedan observaciones con probabilidades distintas de cero o uno de pertenecer a dos grupos o a tres grupos. Ah, ya. Esa es la riqueza del medio de mezclas normales que tiene una solución más fina si tú quieres que camince en el sentido que camince te dice cada observación pertenece o no a un grupo le asignan un valor específico en cambio en mezclas normales te queda una probabilidad de pertenecer a un grupo. Pero por ejemplo en el último ejemplo igual las probabilidades eran cero o uno. Sí, porque estaban los dos grupos súper separados. Pero eso no siempre pasa. Eso no ocurre en la realidad. Ah, ya, ya. Vale. Sí. ¿Otras dudas o comentarios? Ahora bien, todo esto, toda la riqueza que yo le asigno a mezclas normales tiene la contrapartida de que hay una tremenda hipótesis de por medio y es que los datos provienen de instrucciones normales. Y eso tampoco necesariamente es parte de la realidad. ¿Ya? Porque pedir que los de instrucciones provienen de instrucciones normales ¿cierto? Significa que son datos como bien concentrados en torno a un valor medio con poca varianza. ¿Ya? Entonces no es no es no es tampoco que cualquier dato cualquier conjunto de datos uno lo pueda modelar usando mezclas normales. Tiene que tiene unas características. bien vamos a ir entonces a la siguiente sección de agrupamiento jerárquico hasta ahora los dos modelos que hemos visto de agrupamiento exigen que el analista diga a priori el número de grupos que hay que con los que hay que segmentar los datos o y eso se requiere entonces alguna estrategia que ya vimos en el caso de Kami es una estrategia en el caso de mezclas normales se usan constructos más estadísticos de para para que tienen que ver con la maximización de la función de verosimilitud pero de todas maneras el número de grupos es como un problema en esos dos estrategias en el agrupamiento jerárquico justamente viene a resolver eso en el sentido de que considera un árbol de agrupamiento entonces desde sus hojas en que cada observación una hoja es un grupo hasta una raíz en que están todos un solo grupo entonces el agrupamiento jerárquico es una estrategia para agrupar datos ir agrupando datos hasta obtener un solo grupo o al revés ir dividiendo el total de las observaciones en grupos primero en dos tres cuatro grupos hasta llegar a un grupo por individuo tenemos ahí entonces la gráfica de lo que estoy diciendo suponemos que tenemos para el gráfico un poquito datos cinco datos entonces tenemos dos esquemas posibles lo que se llama el agrupamiento aglomerativo entonces reparto con todos los individuos en grupos distintos y en función de las distancias entre grupos vamos a generando los grupos en el paso uno tendríamos un grupo con dos en el paso dos dos grupos con dos individuos en el paso tres solamente dos grupos finalmente en el paso cuatro todos los grupos o a la inversa el algoritmo divisivo que partiendo de de todos los datos de un solo grupo los va dividiendo hasta obtener un dato en cada grupo este árbol se denomina árbol ordinario con raíz se denomina dentografe y entonces el algoritmo es eso de todas maneras a la hora de definir cuántos grupos el analista tiene que ser capaz de decidir en qué lugar del árbol va a cortar para definir los grupos que corresponden la estrategia entonces aglomerativa boton up y divisivo top down las dos se basan en conocer alguna alguna disimilaridad entre grupos y luego algún criterio o sea bueno tener una medida de distancia entre individuos entre datos pero también requiere una una definir una distancia entre grupos ya ya sea que estamos agrupando o dividiendo entonces la distancia entre grupos es la que la que define al algoritmo al agrupamiento jerárquico distintos discúlidos distintos agrupamientos jerárquicos nos darán distintos perdón definiciones de distancia entre grupos nos darán distintos agrupamientos jerárquicos y ahí entonces si por ejemplo si consideramos que la la distancia entre grupos no queremos que sea si perdón si no queremos que la distancia entre grupos sea mayor que un cierto umbral entonces tendremos tres grupos si no nos importa que la distancia entre grupos sea le relajamos un poco la hipótesis entonces nos quedarían dos grupos y esta la entonces como definimos esas distancias entre grupos es lo que me caracterizan los distintos agrupamientos jerárquicos por ejemplo tenemos el enlace simple que me dice que la distancia entre dos grupos va a ser el mínimo de la distancia entre dos elementos entre los elementos de cada uno de los grupos ya entonces como que calcula la distancia solamente representada por la distancia mínima eso entonces genera grupos más extendidos porque pueden haber individuos bastante distantes dentro del mismo grupo porque estamos considerando solamente la distancia de los vecinos más cercanos en el enlace completo es lo contrario tomamos como la distancia entre grupos el máximo de lo entre las todas las paredes de las distancias de IJ de donde IJ pertenecen a los grupos G y H respectivamente aquí entonces se generan grupos más concentrados ya o sea como que porque la condición que le estamos pidiendo es sobre el máximo por lo tanto cada grupo tiene que estar más concentrado en sí mismo y por último tenemos estrategias como intermedia que es calcular el promedio de las distancias ya de todos los elementos del grupo un problema de esta tercera forma de calcular las distancias es que si cambiamos de hacemos un cambio de escala por ejemplo estas distancias nos van a variar bien como igual que antes las referencias bueno el primero es un libro que caí descargando si veo que no es que quieran revisar más vamos entonces al laboratorio correspondiente a esa sesión para hacer para ajustar la mezcla de normales vamos a volver a usar los mismos datos de antes de la leche de mamíferos y las librerías que vamos a usar son MCLAST y CLUSTER por ejemplo MCLAST podemos usarlo con los datos que queremos agrupar e indicarle en la variable G el parámetro G perdón el número de grupos ya al correr eso nos devuelve bueno acá están definidos los centros que quedan en cada uno de los tres grupos ya y esto me indica aquí por ejemplo que tenemos el porcentaje de agua en niveles decrecientes de porcentaje de agua en los tres grupos creciente de proteína creciente de 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 grasa decreciente de lactosa y creciente de cálcer ya es decir una descaracterización rápida considerando los tres considerando tres grupos y luego está definido que a qué grupo corresponde cada mamífero la primera pregunta respecto de este ejercicio aquí es explique cómo funciona el método de Mclash describir los principales parámetros de entrada y salida interpeticamente los resultados obtenidos esto que está acá tendrían que hacer un help de Mclash para saber cómo funciona cierto qué método exactamente usa respecto de mezclada normal también podemos ver los datos usando la proyección en componentes principales cierto y aquí nos queda en este argumento fíjense que acá en CAMIS nosotros teníamos dos estos dos individuos estaban en el mismo grupo acá no lo están a veces cierto parece que no ocurre esta cosa carregada ya entonces hay una distinción respecto de CAMIS deja en el grupo dos a uno de los dos individuos bien luego yo les comentaba que había un mecanismo estadístico en el caso de mezcladas normales para definir el número de grupos y eso es lo que se le mide al criterio de información bayesiana que es que es la verosimilitud de los datos pero si solamente tuviéramos la verosimilitud de los datos obviamente a mayor número de grupos eso va aumentando porque va ajustando mejor los datos comillas ya entonces este criterio de información penaliza el número de datos con esta segunda función que es el logaritmo de d es el número de parámetros libres que incluye el número de grupos y por el logaritmo n el número de observación ya de ese modo entonces tenemos una 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 un mecanismo entonces para que el el criterio sea parcimonioso ya en el sentido de que de que de que no de que penalice cierto la cantidad de el aumento del número de grupos como mecanismo para aumentar la versión de claro el desierto son los parámetros de la multivaridad y que depende del número duro como usamos este este criterio de información mediciana está incluido dentro de Mclast basta con que nosotros corramos el 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 algoritmo sin definirle un número de grupos o sea si acá de los corrimos arriba si aquí no consideramos le ponemos parámetros fíjense ustedes que lo que me devuelve Mclast es ahí está el BIC del modelo con mejor BIC es un modelo con nueve componentes igual es alto y ahí está el gráfico de 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 los distintos valores de BIC con distintas configuraciones ya acá abajo el número de grupos ahí ya no tengo modo de y claro me dice con nueve componentes del máximo pero como estaba comentado ahí por parcimonio normalmente nosotros en lugar de escoger ese valor de BIC escogemos el primer máximo local menor número de grupos más fácil de interpretar no siempre entonces en este caso donde tenemos el primer máximo local justamente aquí con G igual 3 y esta configuración de la matriz de varianzas covarianzas que me dice que son de la misma esperanza bueno hay que buscar ahí en los parámetros del M class que significa exactamente esto pero es en el fondo la estructura de la matriz de varianzas covarianzas la que está definida con esas siglas ya también me entrega el mismo MECLAS cierto como quedan los grupos bueno aquí está con nueve con nueve grupos pero como les decía yo la idea en general es más que usar ese punto es usar el primer máximo local entonces volvemos aquí a ponerle G igual tres y ahí me muestra los distintos solamente al hacer el PIC me muestra con los distintos posibles modelos de la estructura la matriz de varianzas covarianzas y en el CO2 entonces además piden comparar este agrupamiento con el agrupamiento obtenido en CABRES bien aquí se hizo uno con cuatro no perdón este es el este es el siguiente ejercicio que es con con argumentos jerárquicos entonces para argumentos jerárquicos se usa la función HCLAST DR y dice DISDATUS este DIS corresponde estar considerando la distancia Euclidiana entre los datos y aquí no hay parámetro para de este single completo o ponderado para saber a qué corresponde hay que hacer un FIELPACHE CLASS y debe haber un valor por omisión ya para saber de cuál de los tres tipos de agrupamiento estamos hablando aquí se hizo directamente el agrupamiento con jerárquico cierto y luego se hizo un corte en cuatro por eso es que aparece cuatro grupos acá aquí uno puede decir eso puede depender con cuántos grupos se va a quedar con uno dos tres cuatro hasta el número de individuos el ejercicio 3 dice explica cómo funciona HCLAST escriba parámetros de salida interpreta los resultados utilice otro parámetros de salida y disfruta cómo verían los resultados ejercicio cuatro tres puntos este no es para hacer en clase este lo pueden hacer fuera de clase que es considerar revisar el capítulo de marzo que les dejé en el agrupamiento que les dejé en el CIBEDU revisar particularmente las medidas de calidad propuestas todas estas medidas de calidad suponen que conocemos los grupos a los que pertenecen las observaciones como trampa eso y entonces comparan los agrupamientos en función de esa variable que por supuesto no entra en la agrupación la propuesta aquí en el caso de los datos de comuna es considerar el IRSE ese índice de desarrollo socioeconómico una discretización de ese índice desde cero tres o sea en ocho grupos ¿ya? Entonces la idea es que calcuren esa 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 nueva variable función del IRSE y esa la van a usar como como las categorías a que pertenece cada comuna ¿ya? En función de las categorías que obtengan en su conjunto de datos de comunas que estén utilizando entonces definen el número de grupos que tienen que definir con su análisis de agrupamiento generan el análisis de agrupamiento con los tres mecanismos que hemos estudiado le calculan la medida de calidad una de las medidas de calidad de las que están definidas aquí y los comparan entonces la medida de calidad ese sería el ejercicio cuatro les propongo que aquí a las once trabajen en grupos en los ejercicios uno, dos y tres que son más más rápidos de ejecutar digamos con el mismo anódoto que pueden desarrollar tres tres c ¿ o o Gracias.